Taller romano, Venus del delfín. La Venus del delfín se inscribe en una larga tradición de representaciones de Afrodita iniciada a mediados del siglo IV a.C. por Praxiteles, que revolucionó la concepción tradicional de la diosa del amor al esculpirla completamente desnuda, sin paños que velaran su hermosa anatomía, aunque con el cuerpo encogido y los brazos replegados en un gesto de recato. En concreto, esta del Prado deriva de la muy copiada Venus Capitolina conservada en Roma, si bien presenta elementos originales, como las suaves ondas del cabello que le caen sobre los hombros, evocadoras de las olas de las que surgió. Se apoya sobre el delfín parcialmente restaurado en época barroca que recuerda su origen marino. Fue encontrada en una villa romana y adquirida por Cristina de Suecia en el siglo XVII. Gracias por ver el video.